Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar precisamente de la compañía de electrónica multinacional japonesa Sony porque como sabemos Sony entra en el mundo automotriz con el Vision S y bueno, como sabemos la compañía japonesa aparca temporalmente sus consolas Playstation y televisores para mostrar su primer automóvil, es un concept sedán totalmente eléctrico presentado en el evento CSS 2020 y que les parece si mencionamos aquello, bueno, como sabemos Sony es una de las marcas más respetadas en el mundo de la electrónica es más que conocida por sus televisores o por sus consolas Playstation o sus reproductores de música Wallman pero nunca estuvo vinculada al mundo de los autos y bueno, hasta hoy porque con motivo de una de las citas más importantes es el evento CSS 2020 que se ha celebrado estos días en Las Vegas la compañía Sony ha dado la sorpresa presentando su primer auto lo llama Vision S, es un concept totalmente eléctrico y autónomo con forma de sedán coupe que incorpora toda la experiencia tecnológica de este gigante nipón y bueno, por el momento no es más que un concept pero sirve para que Sony muestre lo que es capaz de hacer en el mundo automotriz cada vez más ligado a la tecnología como está comprobado también con fabricantes tradicionales para esta propuesta la marca Sony ha trabajado con importantes socios como NVIDIA, Continental, Bosch, ZF y Qualcomm bueno, si bien la compañía japonesa no ha dado muchos detalles sobre las prestaciones modelo si ha develado que este Sony Vision S cuenta con dos motores eléctricos de 200 kW es decir, con una potencia de 268 caballos de fuerza que harán posible que este elegante sedán pueda ofrecer una aceleración de 0 a 100 en apenas 4,8 segundos y una respetable velocidad de 240 km por hora y bueno, aunque sin duda donde va a destacar este modelo de Sony será en la parte más tecnológica empezando por una apuesta por la conducción autónoma que se aplasta en este auto con 33 sensores repartidos por este vehículo que permite detectar personas y otros objetos que no haya a su alrededor en el interior sino también en el interior que presume de un amplio y moderno y limpio espacio con 4,2 asientos y un claro enfoque a la tecnología por si hay algo que destacar por encima de todo lo demás es en este interior, es sin duda su enorme pantalla digital panorámica en un formato que hace recordar inevitablemente las propuestas vistas en el Honda o en el Myton en Byte esta gran pantalla puede ofrecer una gran cantidad de contenido de contenido marca de esta compañía a través de una intuitiva interfaz de usuario flanqueándola se encuentran otras dos pequeñas pantallas que hacen función a despejos retrovisores digitales mientras que en la parte trasera se encuentran otras dos pantallas o tablet ubicadas en los reposacabezas de los asientos delanteros pero como se está hablando de Sony la parte de sonido tampoco se ha descuidado la compañía japonesa contó que este Vision S se ha equipado con la tecnología 360 Reality Audio capaz de ofrecer una calidad de sonido superior a través de unos altavoces integrados en los asientos y bueno la compañía no ha dicho nada sobre si esta propuesta llegará si esta propuesta llegará a un modelo de producción con el que Sony entre definitivamente en el mundo automotriz habrá que esperar para ver dónde llega esta interesante propuesta y con esto me despido adiós, camifuera, chao